Alguien dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y para tener el privilegio de sufrir por él, necesitamos tener un montón de otros problemas ya resueltos. Les presentamos Nueva Vida, una asociación que ayuda a mujeres que están muy lejos de tener esos problemas resueltos. Nueva Vida me ha acompañado a salir adelante. Por primera vez puedo elegir qué hacer con mi vida. Juntos creamos una sudadera para animar al Racing, mientras ayudamos a estas mujeres víctimas de la explotación sexual y la trata de personas.